Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien, volvemos un día más a Enthroaded. Bueno gente, he estado haciendo unas cuantas misiones fuera de cámara, ya pueden ver prácticamente tenemos todo liberado, excepto aquí. Me faltaría esto, y algo por aquí, y creo que en otro lugar más, y en este lugar justamente está la niebla floja esta, por eso tengo la marca, la vergüenza, la lápida. Pero, a ver, si vamos a misiones, me quedan 5 misiones, a las principales, por ejemplo, esta. Me selecciona aquí, y aquí, aquí parece que es una especie de túnel, pero no puedo ingresar porque hay una niebla roja. Lo único que se me ocurre es, que ahora al mejorar el altar, no lo he hecho fuera de cámara, al mejorar el altar, al haber derrotado al último jefe, ahí me va a permitir pasar a esa zona, porque si no, no me explico cómo lo puedo hacer. Este, después, bueno, aquí, bueno, pueden ver, estuve probando el bloque este de, que ilumina, por la noche se ve muy bonito, ilumina bastante. Después, durante el día, medio mes, pero durante la noche ilumina bastante, puse un par, más que todo para probar. Y, bueno, la plantación. ¡Hola María Juana! Plantación, más que todo, para tener bastantes cositas. Pero, vamos a lo que nos compete primero y principal. Quiero mejorar ya el... Esto, fortalecer las llamas. Nos pide Pringle, bueno, tenemos todo, especialmente la cabeza del... del... del Dragonzete del Giberno que peleamos en el anterior video. Fortalecemos las llamas. Subimos a nivel 4. Y ahora... Carne de Zeta, menta. Esto no lo hemos encontrado. Hueso fusilizado, tampoco. Glándula, tampoco. Mineral de estaño, tampoco. Ca... Eh... Cabeza de caídos. Esto tampoco, esto debe ser otro jefe. Ok, listo. A ver, me dio... ¿Una misión nueva por las dudas? No. Tenemos exactamente lo mismo. Aquí coloqué un... Un aguero para teletransportarme mucho más rápido. Pero, antes de ir, quiero... A ver. Primero y principal. A ver si el pozo tiene algo de agua. Vamos a juntar un poquito de agua. Voy a hacer un par de potis. Y voy a cruzar dedos de que se pueda... De que ahora al mejorar el altar podamos pasar por ahí. Porque si no, no sé qué huevas puedo hacer. Porque he venido todo por aquí. Y todo esto no lo puedo pasar. Bueno, esta parte exacta, exacta, no la he explorado. Pero creo que esto era niebla roja, así que no podíamos pasar. Acá me indica que tengo que venir a este punto. Y en este punto, lo que le digo, estaba el... La niebla roja que no me permitía pasar. Que me mataba si me acercaba directamente. No la tenía que pesar. Así que... Creo que es eso el problema que tenía. Que necesitábamos mejorar el altar. Ahora vamos a ver. ¿Qué me falta? Ah, si está así... Bueno, he plantado algo. Estas ya están crecidas. Venga, 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 venga. Acá... Acá creció algo. No, estas son... Bueno, estas sí. Estas sí, estas sí. Esas no. Estas no, todavía no creció. Venga, dejamos eso ya. Igual con esto es suficiente. Voy a agarrar un par de... Rambuesas de esta. Oh, la plantación que nos mandamos aquí. Enorme. Un par. Vamos a tener más que sobra. Me voy a hacer de las potis comunes. No de las más grandes. ¿Cuánto tenemos a todo esto? Tenemos seis. Ok. Podemos hacer bastantes. Voy a llevar una buena fracción. Listo. Tenemos 20 más 17. Me quedaría una plantita aquí que esta la vamos a dejar. Y a cruzar dedos. Bueno, primero vamos a comer. A cruzar dedos de que... Sea... Que era ese el problema. Que no podía ingresar a ese lugar. O que tenía que mejorar la llama. Porque si no... No sé qué puedo hacer el día de hoy. Vamos para allá. Y a ver si ahora me permite ingresar. Cuarto de los pilares. Ok. Ahora sí. Antes era todo esto una niebla roja. Y no me dejaba ingresar. Ahora sí. Por huevos. Espectacular. Y esto me va a llevar a una nueva zona. Por lo que pinta. Ahí está lleno de insectos. Pasando de todos los bichejos. Pilares de la creación. Ah, eso. Dame un poco de luz que no se ve un culo. Ok. ¿Esto me dice algo? No. Acá hay algún objetillo interesante. Lingote de cobre. A de luz. Ladrillo cocido. Bueno. No me voy a quejar. A ver mejor si uso el hacha, ¿no? O el pico. El pico. Oh, venga. Poción grande. Ok. Una facetilla nueva. Esta, ¿dónde está el...? Esto es nuevo. Base alquímica. Esto es nuevo. Y esto... Que dice lluvia de meteoritos del velo. Daños 13. Este pergamino está hechizado con el poder de la lluvia y los meteoritos del velo. Lanza una lluvia... Ah, mira. Bueno. Luego lo vamos a chequear. Ok. Llegamos a los pilares de la creación. Nueva zona. Santuario interior. A ver si hay algo por aquí. Dormir, ¿no? A ver con... Si subimos vamos a esa estructura. Si no... Claro, y acá es donde tengo el tema de la misión. A ver, voy a subir. En vez de ir por abajo. Igual por abajo llega hasta ese punto, nada más. ¿Hay una cueva? Cositas nuevas, cositas nuevas. Eh, quiero... Era este. ¡Uh! Voy a tirón. Ok. De acá podemos salir. Salimos a... Una parte de abajo. Ok. Mira, acá había otro ingreso que no había descubierto. Bueno. Igual vamos a continuar por el... Para llegar al punto de la misión. A ver si encontramos las herramientas que nos pide el esbero. Es lo que más me interesa. Acá hay algo... ¿Algún mineral nuevo? No. Menos mal que... He subido, por supuesto... Aquí pueden ver... ¿Dónde está? No, perdón. Personaje. El personaje ya lo tenemos a nivel 16. Estamos cerquita para ser nivel 17. He subido bastantes puntos, especialmente en lo que es estamina y eso. Quería llegar a este. Me faltarían... Cuatro puntos. Para tener un espacio adicional de comida. O sea, un espacio adicional para tener un bufillo extra, ¿no? Verá, acá el lingote. Venga. Ahí te quede gratis. No me quejo. Una hoguera. Eh, no. Esto no lo quiero. Esto... Que le den. Esto venga todo. Nuevas teorías. Página... De trasfondo. Y acá no hay más nada, ¿no? Ok. Unas trampas eléctricas. Guay, como siempre. ¡Wiii! Venga. Ok. Qué bueno que no... En todo este paso no hay enemigos. Así no se hace pesado. Y por allá... Ah, podría haber ido por el otro lado para subir. Allá hay un... Un abelesco. Igual, bueno. Vamos a chumear un poquito por aquí. ¡Hijo de...! Mierda. ¡Ja, ja! No me esperaba. ¿Qué hago? A ver, lo que pasa es que de acá... ¿Qué fue ese ruido? Es que tengo que ir a ese... A ese pilar, sí o sí. Vamos a bajarnos camino. Planeando un poco. Vamos a ir primero al pilar. Y luego regresamos a la parte esta... Donde están las trampas de fuego y demás. ¿Qué hay aquí? Venga. Uy, no. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Hostia. No, pero ahí lleva ahí. Y allá arriba... ¿No puedo llegar a... Por acá? No. ¿Y si cabo un poco? Bloque de bronce. ¿Qué faro que me está desbloqueando esto? Ah, bronce. Esto es un lingote de bronce. Ok, nuevo mineral. A ver. Si cavamos un poquito así, hacemos la triquiñuela. Y no hacemos el paso. Espero no caerme nada más. Porque es muerte segura. No te caigas. No te caigas. Uf. Menos mal que me salva el salto doble. Ok, perfecto. Vamos para el obelisco. Vamos a explorar esas pequeñas ruinas. A ver si hay algo. A ver si continúa el camino también por aquí. Y no, bueno. Regresamos al... Ok. Todo guay. Todo perfecto. Mucho un fluidito. Nada. Venga. Pociones. Pociones de las tochas encima. ¿Qué es esto que se está moviendo? Nada. Otro lingote de bronce. Es guay. Ah, mira. Sí, allá hay una cueva. Ok, a ver. Acá hay... ¿Alguna bajada o algo? Sí, pero no puedo ingresar. Y si salto. ¡Ustia! Hay una trampa. Ah, pero esto... Esto probablemente sea... Donde estaban las bolas de fuego, ¿no? Nada más que en una parte superior. Muy probable. Muy probable. Si la entrada es por allá. Sí, además... Está esto. Que se activa trampas y demás. Para abrir puertas. Seguramente. Me voy a poner otro de estos. Así vemos bien. Mira, ahí hay otro. Venga, es gratis. Sí, está en la entrada. Efectivamente. Claro, ahora me pinta... Ir por la cueva, pero bueno. Ya que estamos aquí... Vamos hacia aquí. Bueno, las bolas no se detuvieron. O sea... ¡Uy, tía! Que me quemó. Ok, cofresinho. ¡Uh! ¿Y esto? 34. Nivel 16. Me pasa que... A dos manos. Guarda. Ok. ¿No había desactivado las trampas? Bueno, capaz que no eran trampas, sino era para abrir puertas. ¡Histia! ¿Maldita trampa? Ok, ahora es de sésamo. Ah, y esto es lo que engancha a las ruinas que vimos. Ok, perfecto. Por aquí se ingresa. Es todo una sola cosa, ¿no? No, no. Dios mío. Nunca apreté tanto los cantos. Holy shit. A ver, este sésamo. Con las dudas. No hay trampa, no hay nada. Ok, otro arquito. Aunque seguimos prefiriendo el que tenemos. Nueva puerta. Y por aquí... Ok. ¡Uf! Ok, y aquí es donde habíamos subido. Efectivamente. Y aquí ya se abrió la puerta. Ok. Eh, era... Era por si venía... Claro. Como este lado estaba medio como tapado. Pero nosotros pudimos hacer la triquiñola ahí cavando y saltando. Si no, teníamos que venir por allá. Al final de cuentas era lo mismo. Quiero ver una cosita más. Subir a Fiba todo antes de ingresar a la cueva. Acá parece que hay algo. Y creo que es aquí lo de la misión. Nice. Aquí tenemos. Herramienta de mampostería. Vamos a lootear un poquito a ver si... Bien. Bien, bien. Cositas interesante. Un cofre. Venga. Pergamino de experiencia. Guay. Ladrillos. Curioso que en esta parte no hay ni un solo enemigo. No me quejo. No lo quiero decir al todo nuevamente por las dudas. Plumas. Eso es nuevo. La foca de luz. Este hechizo también es nuevo. Ese gran frasco de supervivencia también es nuevo. Ok. Acá nos van a desbloquear un montón de cosas nuevas. En esta nueva zona, eh. Y aquí... Esto ya lo leí. Esto ya lo looteé. En este... ¿Hay algo? Nada. Venga. Hechizos. A ver qué hay. A ver si hay algo más. Si sigo subiendo. Aquí hay algún lingote, algo. Lluvia, meteoritos. A ver si sigamos subiendo. Si no, bueno. Hay que descender e ir por la cueva. Pero quizás aquí hay... Efectivamente. Aquí hay otra salida también. Y esta salida... ¡Ajá! Da como... Hacia el sur, podría decirse, ¿no? ¡Wow, wow! Pequeños tirones. Ok. A zonas que no hemos visto. ¿A qué les...? Me desbloqueé un montón de puntos nuevos. Templo de llamas. Aquí es la otra misión. La petición del esbero. Ya hicimos una. Faltaría la otra. A ver qué... ¿Y ese enemigo? ¿Es un lobo? No. Ese es nuevo. Este no es... ¡Un gatete! Nivel 18. What the fuck. Ustia puta. ¿Qué me da? Ah, más de lo mismo. Más de los que... Me da el jabalí. Ehm... ¿Dónde estás? Aquí. Deberían subirle un poquito la duración a la luz. Cinco minutos más. Tampoco tanto. Pero cinco minutos más. Vendría de perlas. Ustia. Quiero una trampa. Hijos de perlas. Menos mal que salte justo. Ahí hay otra. Y esto me lleva... ¡Ah! A ver. Ahí hay otra trampa. ¿Va a haber enemigos aquí? Ah, de estos peludillos. Lo que pasa es que estos deben... Sí. Son nivel alto. Pues, para, para. Salió... ¡Oh! No me digas. Hay un Chewbacca acá de estos. Gigante. Ahí me salió el... Dios. Y bueno que no me... No me saltó a atacar. Está allá. Ah, mirá. Una cosa nueva. Huevos cocidos. Mira, ¿cuánta shit hay en este juego? Es más, yo pensaba y digo... Bueno... Las últimas misiones. No queda mucho. Me parece... ¡Ustia! Cúrate. A ver. Estos que son niveles mucho más altos. Y revientan más lindos. Ok. Y esto... Pasas de lado. Punto. Punto de pelota. Podemos pelear con el bichejo. Podemos... Seguramente encontrar algún otro loot. Pero... ¿Y esto? ¿Esto que está flotando? Pero de momento no estoy interesado. Me encantaría... Poder llegar a aquel obelisco. Aquí ya tos ve. Mirá, un pollo. ¿Esto es nuevo? Este es el que me da... Es el que me da plumas. Y se... Se suicida el pollo, eh. Se suicida. Se lanzó nomás. Eh... Aquí ya tos ve a lo lejos. Es más, debe ser... Capaz que es este punto donde tenemos... Bueno. A lanzarse. Me gustaría llegar a la tos ve aquí ya. Si ya desbloqueo una... Una zona de viaje rápido. Ok. Venga. Si morimos por lo menos aparecemos por aquí. Enemigo de nivel 16. O de estos que tienen... Que aplican veneno. Guarda con el gatete. Escapó Diego de la era de hielo. Es más como onda... Sabana, ¿no? Podría decirse. Está guay, por fin. Un bioma distinto. ¿Y esos bichejos? Ah, no. Son los... Estos. Nada más que van con un... Como si fueran chamanes. Vamos a pasar de ello de momento. No voy a... Uf. Dios. Estos tironacos. No quiero... Si quiero comer. No quiero perder tanto tiempo en... En explorar... Los campamentos y eso. Si no, lo que les dije. Me gustaría ir... Uf. Uf. ¿Cuántos hay acá? Pasando de todos los locos. Los locos Adams. Este... Me gustaría llegar a ese lugar. Así desbloqueo el viaje rápido. Y también me gustaría... Terminar la otra misión del... Del esbero. Esto... Esto es nuevo. Esto me da fibra. Punto. No me da otra cosa. Me estoy yendo... No. Esto es... Oh, sí. Me fui un montón. Pero un montón me fui. Es por aquel lado. Ahora con el gatete. Pasando, 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 pasando. Acá es como distinta la niebla. Es con un aspecto verdoso. Es un... Mierda. Es distinta. No es como lo que venimos... Pasando hasta el momento. Es distinta. Bueno, allá se ve partes rojas igual. Y lo de la misión pinta que es por allá abajo. O quizás no. Quizás es por aquí, pero un poco más atrás. Vamos. Que no te enganchen. Caña de azúcar. Eso sí es nuevo. Azúcar en granjera. Ok. Y yo pensaba que teníamos un huerto grande. Vamos a tener uno mayor todavía. Con todas las cosas nuevas que estamos encontrando. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Estamos por aquí. No, sí. Hay que ir por todo el borde. O sea, me pasé un huevo. Claro, aquí estaban los... Los loquitos estos. Qué raro. Me daba la impresión de que... Que era más lejos de donde estaba. Bueno. Por un lado mejor. Igual ahora que hice una... Oh, esto es nuevo también. Venga. Pimientos. Este. Igual ahora que he mejorado la llama un nivel más. Podría llegar a crear algún viaje rápido por aquí. Eso sí, venga. Ya que estamos aquí. Y si hay cositas, me las llevo o las leemos. La hoguera. Bueno, no me interesa la hoguera, pero ya que está. Hijo de perra. No me digas que es el campamento del... No, no. Como dice, encuentro... Hostia. Guarda. Ve arañas. ¿Me dan algo nuevo? No, no, no. ¿Quién me está disparando? Este cabrón. Uf. Subimos a nivel. Perfecto. Estoy petado, ¿eh? Petadísimo. Es que me... No, tú casi, hijo de perra. A ver, hay algo interesante por aquí. Probablemente sí, pero ya no tengo espacio. Bueno, a ver, tengo... Esto no me interesa. Recyclamos. Esto tampoco. Fírala, tiro. Esto. Eliminarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, y después me sirve todo. Bueno. Podemos prescindir de tres piedras y de una hoguera. Pero después, por lo demás, me sirve todo. Hay un cofre. Hay un cofre. Venga. Sombrero de místico. Armadura para cabeza. Nivel 18. Y si lo comparo con lo que tenemos... Nivel 13, 23. Este hace 20. Este tiene más 6 potencia de bloqueo. Y este, probabilidad de golpe crítico mágico. Más 20 de daño de golpe crítico. 30 de resistencia mágica. Este tiene 15. Pero este tiene 3 puntos en físico. Pero, pss. Venga. Nos ponemos en el gofete este de momento. Vamos a empezar con combinaciones. Ahora, ¿dónde estaba...? ¿Dónde está el...? Aquí. Que había... Esto. Venga. Loot es loot. Y ahora... Ajá. Tengo que... Si o si tengo que pasar la niebla igual. Tenemos que pasar la... ¿No tengo marcado el lugar? Ahora. Gracias. Guarda con el amigo peludillo. A ver, pimiento. ¿Me dará para llegar al... Coso? No, ¿no? Por la altura, digo. Más que todo. O es allá arriba. Ahí. ¿Cómo enteras? Con patat... ¡Upa! Con patatuelas. ¡Eje! Raja la raja, hombre. Me parece que es... En... Ahí arriba. O sea, de aquí no podemos ingresar. A menos... A menos, a menos. Claro, lo que pasa es que tampoco estoy... No estoy bien de... De espacio. A ver, vamos a subir. Un segundo. Quiero ver si de aquí puedo ir... Es... Para allá. No creo que me dé. Ah, mira. Pero ahí hay una subida. Ahí puedo llegar. No me la quiero jugar porque... A ver si eso me deletea. La nube verde esta como el... Como la niebla roja que venimos... Sufriendo. Ok. Algo mató a un enemigo de nivel 18. Ah, bien. Tiene estamina. Nice. Esto no. Esto... No. Había uno... Este, de experiencia. Venga. Usar. Gracias. ¿Será por aquí? No, es abajo la... Mierda. Bueno, no importa. Ya que estamos aquí. Vamos a chequear un segundo. ¿Qué hay? Un par de gatetes. Si muero empezaríamos de aquí. O este es para agafar chispas. No, este es para agafar chispas. Bueno. Vamos a tratar de ir... A esto. Mira, este es nuevo también. Este me da framitas. Pasando del gatillo. Ubicación abajo. Espero no morir. Nada más. Muero abajo. ¿Cómo estamos de estamina? Cancela. Por las dudas. Aquí va. Uf. Con lo justo. Bien. Llegamos a un campamento. Salen unos cuantos bichos, pero son bichos. Nada más. No pasa nada. Esto lo levantamos facilito. Por más que sean nivel alto. Ok. Voy a recoger. Sofre. Uuuh. 3 regeneración de salud más 40 de salud. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Esto. Fuera. Venga. Dame ese anillo, carajo. Personaje. Cambiamos este. Aunque este me da regeneración de vigor, pero. Vamos a necesitar este. 3 regeneración de salud más 40 de salud. Guay. Ok. Leemos. ¿Qué más hay aquí? Pergamino. Y poti. Y ahora. Se movió el. El punto de la misión, ¿no? Claro. Porque esto lo tenemos que colocar en base. Y esto. Es lo que estamos siguiendo ahora, ¿no? Ajá. 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 Pero ¿para qué lado es? Para allá. Ubicación abajo. Más abajo. Espero que no haya niebla ni nada de eso de que me pueda matar instantáneamente. Pareciera de momento que es más seguro. Pareciera. No me fío. Y ahora me dice arriba. La ubicación. Que me está jodiendo. Me está jugando con mis sentimientos. Eh, no. Acá. Ahí se ve. La porquería de esta foja. A ver si se puede pasar por aquí por el puente. Vaya zona. Oh, pipilante. Hay un gancho para subir. Ah, porque hay un cofre. Venga. Ay, que estoy petadísimo de cosas. Eh, este anillo. Sorry, men. Pero, no. Te necesito. Huesos. Me da igual. Esto. Me da igual. Esto. Me da igual. Mmm. Esto. También me da igual. Venga. Recogemos. Está siendo día. Perfecto. Vamos a tener un poquito más de visibilidad. ¿Aca hay algo? Ah, que hay algo. Nueva página. Transfondo. Ubicación encima. Pero creo que es por aquí. ¿Y este por qué está muerto? Vaya, ¿sabes? Ubicación encima. Es decir, ¿qué llevas? Ahí. Hostia. Bueno, y tiro a arqueros. Aquí es. Acá. Leer. Nuestra queridísima Amber. A ver. Mostrar el mapa. Es aquí. Todo. Ah. Yo oigo el ruido este que estoy escuchando. Qué asqueroso esto. Esto sí. Aquí no puedo bajar. Y bajo muero. Así que tengo que tener mucho cuidado. No desvalarme ni nada. Mirá. Ja, ja, ja. Habrá enemigos aquí. Sí, un par de toca pelotas. Porque estoy viendo un arquero. Y un par de bichos. Bueno. Pero ninguno. Retirado dicho. Ninguno con arma física voy a decir. Prefiero ir haciendo así. Vamos, dale. Así primero tenemos la zona liberada. Lo curamos. Lo paso vemos un... Hostia. Me olvido el puñetero arquero. No hay nada. No me dan nada nuevo, ¿no? Aparte de esta porquería de siempre, no. Nada. A ver qué dice el diario. Junto a un regalo. A menos que sea lo de la... Ahí la tumba. Y tenga que cavar. Uh, uh. Ah, para acá hay algo. Pero ahí lo de la tumba esta. A menos que tenga que cavar aquí. Ahí go. Dale. ¿Cuántos bichos van a venir a tocar los huevos? No, no. Bueno. Tenía que chequearlo por las dudas. Dice ubicación encima. Estoy escuchando. No. Mierda. Hostia. No puede ser. No puede... No. No, 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 no. Ah. Me cachen 10. Me cachen 10. ¿Cómo estoy de... ¿Cómo estoy de...? Uf. Perdí un montón de loot. Un montón de loot. 55 de daños esto. Lo que pasa es que es común. Perdí un montón de cosas. Vaya putada. Y encima quedó en una parte ofipilante para poder obtener los objetos de nuevo. Pero bueno, tengo que arriesgar porque si no... Además tampoco cumplimos la misión. Era por esa zona lo que necesito, pero no... No lo encuentro del todo. Pero bueno, se puede llegar tranquilamente. No. No hay tanto problema. No. Mierda. Me quedé sin estamina. Estoy muertísimo. Es un normal. No me di cuenta. Me gasté la estamina corriendo. Ay, vaya F. Vaya... Póñetera F. Ok, nos curamos. Ok, hacemos recorrido esto rapidito. Llegamos hasta el borde. Y tratamos de juntar un poco de estamina. Mala suerte. ¿Cómo me fui a caer? ¿Cómo me fui a caer? ¿Cómo me fui a caer sin estamina? No me di cuenta antes de saldar. No me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. ¿Qué es lo que me di cuenta? No, me estoy yendo a cualquier lado Era para allá Guarda que Empezaron a tirar flechas y mierda los cabrones estos Vamos a pasar por acá Podemos pasar por acá No sé por qué tomé por el otro lado Esto Ah, fibra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y la fibra? Aquí Venga Encima ya estoy justo despacio No voy a agafar mierda de sillas Que no necesito Me imagino que se conserva Exactamente La lápida de mi primer muerte Porque esta segunda no tenía nada Ok A ver Junta esta mina Ahora sí Ahora sí Así que llegas, hombre Decimos que llegas Hijo de perro, ¿no? Ay Ok Bueno, pero por aquí A ver si podemos llegar tranquilamente Igual necesito llegar ahí al borde Y ver si puedo agafar mi... Mi lápida sin problemas Igual me muestra mi lápida súper lejos A mi... Bueno Uh, uh Mierda Puñetero lag Pichejos Por acá A ver Yo pasaba para aquella zona A través de un puente Si no me acuerdo mal Ahora ¿Dónde puñeta está el puente? Tiene que estar por algún lado Por aquí Aquí Ok Ok, ok, ok Esto es inventarlo Porque si no No dejan de aparecer Los bichejos Mierda estos Son nidos Uno menos Dos menos Adiós Acá hay más Tres menos Fuera Pesados cansinos Bueno, a ver Mi Mi Quedo por aquí Mira Aquí está el objetivo Creo que Estamos buscando Tenemos Esto Aquí adentro hay algo O lo chusmeamos Quiero llegar A ver si puedo agafar mi... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi... Ni lápida? Ni lápida A ver, yo había quedado por allá O por aquí Mejor dicho Pero... No la veo No me digas que quedó No me digas que quedó bajo El puente este No, no O quedó allá afiva Quedó allá afiva Flotando Creo que quedó flotando En el borde Igual, eh Ay, vaya shit Bueno, a ver Hay que entrar por aquí Seguramente para poder salir Porque si no No veo camino Ok Otra notita Escalerilla Perfecto Y de acá salimos Ok Oh, provisional Esto Y esto da Perfecto Al punto este Bueno A ver A cruzar de hoy Que pueda agafar mis cosas Y de ahí Claro, lo que pasa Es que me gustaría Poner algún punto De viaje rápido Antes de regresar a casa Porque si no ¿Cómo hago? Después tengo que hacer Todo el viaje este De nuevo pateando Decime que pueda agafar las cosas Ay, está Está ahí Uff Teque, teque, teque Perfecto Con lo justo ¿Esto qué es? Piedra caliza Esto es nuevo Esto de mantelalo Esto no me interesa Y este Nivel 18 Comparación con este Este nivel 16 34 potencia Este 37 Drenaje de maná Bueno, pero Este mejorándolo Va a tener mucho más todavía Eh ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No, todo Necesito todo Todo me es de utilidad A ver A ver A ver A ver A ver A menos que pueda No sé si me va a dejar Aquí que está libre Crear Claro, no tengo No tengo piedra Esto me va a dar piedra O escombros Escombros No Necesito algo de piedra A ver si me deja Guardar Bueno, champiñones estos A ver si me deja Crear algo ahí De última Voy a casa Dejo las cosas Vemos la freseta Que desbloqueamos Colocamos las nuevas Las mesas Que nos Nos pidieron A ver si puedo conseguir Piedra por aquí Esto me da polvo Ah, mirá Piedra caliza Todo esto Es piedra caliza Nada de piedra común Y esto me da algo nuevo Por las dudas Ya que es de otro color Pues Pinta que sí Me da otra cosa nueva Eh, tira esto Esto también Bueno No, dividir no Eliminar Eliminar Sí Carne de seta menta Justamente Algo me Que había visto Me pedía eso Así que nos vamos a llevar Un par más Pantalones de alquimista Y algo así Nos está desbloqueando Estamos desbloqueando Un montón Uh Mira Otro de estos Honguitos Lo que pasa es que esto Estos sí son agresivos Ay Mamá Estos no son pasivos Como los hermanos Del bosque Este Al humo Se me vino Encima es mucho más grande Eh Ya de por sí Los hermanos Eran Bastante durillos Esto Reventalo Porque si no No van a dejar salir Bichos de aquí Y son bastante Pesados Los cabrones Ahí Eh A ver si puedo conseguir Piedra por acá Mira un cofre Venga Rápaga de luz Algo de Tengo Primero Tengo lugar Sí Esto me da piedra Dame algo de piedra No No voy a conseguir Piedra Ni de huevo Aquí Ni de huevo A ver Que hago Quiero crear Un portal Y regresar a casa Pero tampoco Quiero estar Tres horas Pateando nuevamente Hasta aquí Fuera Dámelo Lee Perfecto Me da hueva Pero Me voy a teletransportar Ya que está Vámonos Derecho Para casita Se nos ha abierto Una zona Pero enorme Enorme Y ahora Muchas más recetas Y cositas Interesantes Quiero ver Tranquilos Ya voy Hombre Quiero ver Una cosa Esto es como Si fuera Un escudo ¿Puedo mejorar Algo? A ver Primero Primero Mejoras Podemos mejorar La vara Esta que Que seguramente Es mejor Que la que tenemos Aunque bueno Esta tiene Ahora lo chequearé Pero En lo que es Diferencia de daño Es bastante Daño de veneno Espiritual Drenaje Maná Este Maná 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 Drenaje Maná Espiritual Por supuesto Vamos a utilizar Esto Voy a mejorar Y voy a llevar Esta arma Pinta que es De una sola Bueno Misterio Fue suelto Déjala cerca De mi Quieres Muchas gracias Ser de la llama Ok Carta original Encontrada Ok Listo Nuevo Transfondo Desbloqueado Y ahora Donde está Mochila Primero Esto por aquí Y donde está El otro Por aquí Esto me imagino Que no lo utilizamos Nosotros Es como si fuera Un complemento O por lo menos Esa impresión Me da A ver Recoger Si Y este también Debe ser exactamente Lo mismo Si Ok Quiero chequear Esto de personaje El escudo Este nivel 8 7 de bloqueo Potencia De bloqueo 20 Este 51 110 Durabilidad 120 Durabilidad Más 10 Resistencia Los golpes Y este Más 25 De salud A ver Potencia De bloqueo Mucho mejor Esto Bastante Mejor Pero Pierdo 25 Punto De salud Vamos a llevarla De momento De momento Ahora Este también Vamos a hacer El cambiazo Volve a colocar El hacha Dije Dije Que me iba A llevar La otra Arma Bueno La otra Arma La podría La última Llevar En secundaria Con las dudas O Hacer así Mejor Y esta La tengo En secundaria Esto Aquí Ya estamos Todo completo Hay que preparar Y empezamos A guardar Por lo menos Lo que ya Tenemos Pero esto Esto es nuevo Ladrillo Los ladrillos No los estoy colocando Aquí Algo más De material Tipo de feria Bueno Si Piedra caliza Esto está Petado Ok Aquí Esto Aquí Algo No Voy a dejar El escudo Esto también Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Bueno La vara Esta Y después Son todos Estos Son pergaminos De ataque Este no Este como Buffo Fáfaga De luz Daño De fuego Igual Este lo voy a guardar Este Más Cuatro En tiempo En el velo Este me da Más dos Duran 45 minutos Igual Lo vamos a guardar Tenemos uno Solo Esto 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 Dejalo ahí Esto Poneme Stack Máximo Ok Así sería Esto es para Guardar Ahora Vemos a lo Demás Y vemos Que no han Desbloqueado Quiero Dejar Esto 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 Lo demás Lo dejo Por aquí Listo Ya estamos Todo completo Todo preparado Perfecto Bueno a ver Vamos a hablar Con la Con la de los cultivos Podrías Traerme La devuelta Ok Nueva misión Uh Horno de granjera Y bueno Tenemos esta De ganzúa Que me da Más Recarga de vigor Durante 5 minutos No está nada mal 20 Recarga de vigor Este era 7 Este es 20 Con la del azúcar En destreza El pimiento Tomate Agua sal Blablabla Más 4 De destreza 40 minutos 40 minutos Y este Más 3 Acá Pero necesito algo aquí Después inteligencia En tema de hechizos Los huevos Estos que encontramos Ahora Más 4 inteligencia Y otras comidas 3 De fe carga de vigor Más 3 de fe carga de salud Más 2 de fe carga de maná Durante 40 minutos Esto está muy bien Esto me voy a hacer 2 Eh Hoguera Semillero Esto ya lo tenemos Ok Horno Mira Y este Uno ¿Por qué no lo puedo hacer? Ah Necesito esto Lo que me mando a buscar Y ahí podríamos crear el horno Y seguramente Comidas nuevas Good luck Ok A ver que me dice El alquimista El caldero negro Para crear una mesa de alquimia Ok Y este me ha desbloqueado Pociones de maná Más grande Pociones de velo más grande Ola de fuego eterna Hace 114 daño El ataque este Obviamente necesitamos la nueva mesa Mesa de quimia Tenemos el nuevo conjunto Estéticamente está guapo Uh Qué guapo Así Estéticamente está guapo Ok A ver A ver Qué dice la cazadora Ola Otra vez Y vos Ahora Qué quieres Yoka Ok Nueva ubicación En el mapa Ahora sí Ahora sí A ver Qué me dice Acá sobra Una mesa de curtidor Ok Y para crear Tenemos flechas nuevas Flechas de bronce 18 de daño Necesitamos plumas Después que tenemos Conjunto Está guapo Y este Este es otro Qué diferencia Hay Estético No más Porque después En tema estadística Veo exactamente lo mismo Tenemos 14 Problemas de crítico Distancia Y daño De golpe crítico Este pinta más guapo Igual Pero de momento El del El del equimista Está muy bonito Y a ver Si el esfero Tiene alguna nueva Armadura Hacha de tala Ah Mirá Nuevo No Obviamente Nuevo mineral Nuevo pico Y nueva hacha De bronce Me faltaría Un lingote más Que tendríamos Que encontrarlo Por supuesto O tendríamos Que encontrar mineral Para poder ser Los lingotes Y lino O sea Hay que plantar Bastante lino Porque Pinta que Lo vamos a necesitar Por un tubo Y para el pico Pide 8 Holy shit Este pide 4 Este pide 8 Y te jodes Alma de una mano 34 Ok Estas Castales Salen la mierda Pero esta De De bronce Tampoco está tan mal Aunque es solamente Daño contundente Bueno Y tenemos Nueva armadura Casco Obviamente Uff Esto es mucho mejor Mirá Cuero Que esto es seguramente Lo que nos pide la cazadora Aquí es donde vamos A poder hacer el cuero Necesitamos bastante Lingote de bronce Carbón Ámbar Y lino Y lino Lino también Voy a tener que plantar Por un tubo Y esta es de mercenario Esta y esta Esta y esta Que diferencia hay Esta si tiene diferencia Este Más 11 de potencia De bloqueo Probabilidad de golpe Crítico Cuerpo-cuerpo Y daño De golpe crítico Esta es mejor Aunque estéticamente Creo que Me gusta más Esta Y después Bueno Tenemos Que es esto Bafil Muebles Objeto decorativo Me da igual Platos De bronce Los anclajes Estos Esfamienta de mampostería Esto ya lo tenemos Colocado Así que No hay más nada Ponemos Diario Talleres A ver El carpintero Ah El carpintero No 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 Tiene una misión Para mí Pero Ah no Ahora sí Lupa Ok Y este Que me desbloquea Baño Baño Comodidad Lavabo Más cuatro Comodidad Una bañera Qué guapa Bañera Ducha Será funcional O solo estético Objeto decorativo Dice Por supuesto Y aumenta La duración De la ventaja Inactiva Ok Iluminación Bueno Ya acá tenemos Candelabros Mucho más lindo De las cosas De las cosas De las cosas que tenemos Pero bueno Un poquito Poquito Estandarte Ok Puertas Uy Qué bonita Ya estas También están Bonitas Las de cobre Además Maderas No están mal Pero ya las de cobre Son lindas Y esta está Muy guapa También Y bueno El pozo de agua Que ahora el pozo de agua Sí lo podemos crear Y vamos a colocarlo Por fin tenemos Un pozo de agua Luego me tengo Que hacer otro Eh ¿Dónde lo coloco Esto? Todo esto A ver ¿Lo puedo dejar aquí? La parte interna Se lo dejo Lo dejo aquí Lo dejamos aquí Ahí Voy a coger agua Esto No sé si es Sí Es igual que el otro Cada cierto tiempo Podemos sacar Una cierta cantidad Y punto Y pelota Ahora Diario Talleres Que Ah mira Mesa de trabajo ¿Qué tenemos? Bloque de bronce Guay Bloque de piedra Fespinada Que sería La piedra caliza Más sílex Pinta que de ser Bonita esta Y Nada más Y después Bueno en el horno Tenemos Ah mira Por lo menos Podemos ver la feceta De lo que podemos hacer En el horno Un pancito Y en el semillero Bueno me imagino Que las Las nuevas plantas Mira acá tenemos Té Acá tenemos La azúcar La caña Y no tenemos Más nada No 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 tenemos Más nada Lo que sí Ahora tenemos La misión De caldero La mesa De curtidor Y este El almanaque De plantas Y plántulas Para la granjera Porque esto Es todo Secundario Esto es un arma Hay que hacer Estas cosas Si o si Para ir desbloqueando Este Lo que necesitamos Lo que digo Ahora que está Escureciendo De noche Ven como ilumina Esto Ahora me voy a alejar Un poco Primero voy a buscar Agua Y ahora Regreso Lo van a Lo van a notar Más Está guapo Como ilumina De día No tanto Quizás Como para hacerse Alguna sala Cerrada En especial Y ahí tenés Esa iluminación Natural Por la misma Piedra Pero después Estéticamente No está tan guay Bien Bien Bastante agua Con este pozo Y con el que dejamos Yo creo que pasamos adelante De última Me crearía Un pozo más Es lo que digo Ilumina Ilumina Ya pueden ver Aquí todo el borde Toda la iluminación Que aplica Y eso que no está Todo el suelo Con eso Solamente Estos dos Ilumina Está bonito En ese sentido Para la noche Queda guapo Queda guapo Guapo Pero si no Después prefiero El común Bueno A ver Quiero ver una cosa Vamos a diario La misión Esta Del alquimista Mapa Ok Ni cerca De donde Donde estuvimos Volvemos Aquí La de La mesa de curtidor Eh guay La mesa de curtidor No está tan lejos De donde Llegamos Está bien Y esta Entonces Un poquito Más lejos Pero tampoco Es tan lejos De donde Estuvimos Y Que más Que más Después había Una misión De un arma Esta no Esta Esta también Ok Pasando de aquí Y yendo por aquí Bueno Aquí hay una entrada Ahora que estoy viendo Y ahora que subí El nivel Del De la llama Creería que esto Ya se puede pasar Tranquilamente Que no hay niebla En la El suelo Ojo ese Está bien Está bien Hay bastante cositas No sé Que tanto Es real Del mapa Todo esto Si todo esto Realmente Es explorable O de momento No O de momento Que esta zona Es más Yo pensaba Y digo Bueno Vamos a encontrar Esas dos cosas Algunas Dos Tres misiones Más Y nos va a enviar Al último jefe Que debe haber Uno más Pero pinta Que bueno Vamos a encontrar Unas cuantas Misiones todavía Pero no sé Si va a haber Más No sé Si va a haber Más No sé Si todo esto Es jugable En este momento O bueno O es espacio Para el Para las futuras Actualizaciones Ya que está En el acceso Anticipado No lo che Pero bueno Lo iremos Descubriendo Poco a poco De momento Yo voy a aprovechar Voy a dejarlo Por acá Gente Este Nada Espero que les haya gustado Dejenle un buen Y potente like Un dislike Si no En la parte de comentario Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos 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 Gracias.